¡Tengo que descargar! ¡Te cubro desde aquí! ¡Está muerto! Parece que Malik quiere darnos las gracias por su rescate. Se ofreció a ayudarnos a localizar baterías nuevas para el teatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recargando! Detectado puesto de control aliado próximo Agente investigue a Malik Odea lo despidió pocos días antes del brote Ten mucho cuidado con él Necesito acceso a esa computadora Consíguemela y las baterías serán tuyas El sótano que hay bajo la tienda contiene las baterías que necesitan Además de la única computadora de DC que sigue conectada a la red de Odea Mi tarjeta ya no funciona Pero supongo que podrás evadir el bloqueo Las baterías están en el sótano justo debajo de nosotros Ve ahí y los dos conseguiremos lo que estamos buscando Depuración archivista Atención Atención ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos cayendo! ¡Sube la planta superior, agente! ¡Esto aún no termina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay rastro de Malick desde aquí. Debió haberse escabullido por otro lado. Vaya. No sé qué pretendía ocultar, pero estaba dispuesto a matarte para hacerlo. Pero sobreviviste y conseguiste una de esas baterías. Enviaremos a un equipo para recuperar el resto. Con suerte, los problemas de comunicación del teatro serán cosa del pasado. Y en cuanto a Malick, no creo que lo veamos durante un tiempo. Puesto de control aliado cerca. ¡Nos va de lujo! Ojalá pudiéramos escuchar algo de música. No sé qué queríamos invierno. ¡Ah! ¡Te doy! ¡Ambredo! 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 No sé qué queríamos hacer algo de hambre. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Detectando puntos débiles. ¡Necesito mejor protección! ¡Se aproximan enemigos! ¡Espérate! ¡Oye! ¿Verdad? Agente asesinado. ¡Se rompe! ¡Se rompe! ¡Se rompe! ¡Se rompe! ¡Saw! ¡Se rompe! ¡Espérate! ¡Vamos, Abuelo! ¡Espérate! Puesto de control aliado detectado. 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 ¡Suscríbete! ¡Los rehenes murieron! ¡Suscríbete! ¡Los rehenes murieron! ¡Los rehenes murieron! ¡Los rehenes murieron! ¡Suscríbete! ¡Maldita sea! ¡No! Recibí un informe de actividad en el tejado, ve si puedes subir hasta ahí. ¡No! Puntos débiles detectados. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Búsquedos sobrevivientes, podrían estar ocultos. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Voy a abrir fuego! ¡Yo te apoyo! ¡Aquí, un escudo! ¡Esperen, declarando! ¡Gracias! 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 ¡Voy a descargar! ¡Gracias! ¡Voy a descargar! ¡No, no, 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 no! Menos mal que llegaste a tiempo. Podría haber sido una tragedia. Pediré a Odessa una escolta para los sobrevivientes. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Agente, recibimos una llamada de auxilio de Nueva York. The Division sufrió un ataque y solicitan apoyo inmediato. Reúnete conmigo en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Hay un helicóptero preparado. Tenemos que salir ahora. ¡Hey, soy Bel! Reúnete conmigo en la Casa Blanca. Tengo un helicóptero listo para llevarte a Nueva York. ¡Suscríbete! 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 Se siente bien estar haciendo algo. ¿Puedo ayudarte con algo? Justo lo que necesitaba. Estaba buscando algo así. Una operación redonda. ¿Puedo ayudarte con algo? ¡Puedo ayudarte con algo! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo necesitaba. Gracias. Gracias por la compra. Gracias por ver el video. 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 Hola. Gracias. Gracias. Me encanta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. 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 No agarres. No. 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 Alguien que necesita apoyo. Enemigo altamente protegido, detectado. Puntos débiles expuestos. Májate los lunes. Májate los lunes. Májate el bombón. Májate los lunes. Tras ellos. Tengo que recargar ¿ok? ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Fuerte confirmada! No puedo creer que siga viva. Acceso a almacén. Desbloqueado. ¡Fuerte confirmada! ¡Fuerte confirmada! Desbloqueado. Desbloqueado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Acceso a almacén desbloqueado. Tengo que hacerlo. Gracias. ¡Suscríbete. Un poco más. Más despacio. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.